Desde Legendarios Estudios, otra vez, para el Ecuador, el mundo entero Yo soy el mismísimo de siempre, para todos los que me esperaban Yo soy José Vito Caranqui, el inconfundible de Trisbo Para todas las guarritas, que se fueron de mi lado, escúchelo ¡Otra vez! 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 Yo que celular mankaiak, piñaman anteo contestan sato Yo que celular mankizka, piñaman anteo contestan sato Tal vez un brengacho iu yangi, tal vez guakan gacho iu yangi Cullez kajakiz kamataka, jari kamatazo pekani Tal vez un brengacho iu yangi, tal vez guakan gacho iu yangi Cullez kajakiz kamataka, kikiniz kataru arka mi huamita Saludos cordiales, en Norteamérica, para todos mis amigos Arriba la copa, la copa, arriba Yo que celular mankaiak, piñaman, 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 piñaman Niuka kuyashka maritansa, niuka kuyashka plagi talia, imanis patasita ringi, imanis patasakiringi Kaya kama, jukta ratukama Diga shami kutishami Diga shami kutishami Diga shami kutishami Diga shami kutishami Mana tigra shami kutishami Kaya kama kutishami Kaya kama kutishami Legendario El creador del ritmo Josepilabuja Josepilabuja Para que sigan Y aprendan como se hace Hey Hey Otra vez Hasta la próxima Y 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